Eso quería comentar. Bueno, luego le sigue la doctora Dina Marchud, como ya dije, ¿verdad? Ella es jueza penal. Así también está el doctor Bartolomé Domínguez Paredes, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La doctora María Celeste Jara Talavera, ella es miembro del Tribunal de Cuentas de Asunción, con la que estuvimos justamente teniendo la entrevista gratamente. La doctora Miriam Estigarribia Caballero, defensora pública de Asunción. El doctor Guillermo Federico Zilich Silva, él es miembro del Tribunal de Apelación de Asunción. La doctora Miriam Cristaldo Caballero, ella es miembro del Tribunal de Apelación Electoral de la ciudad de Asunción. Bueno, y estos son los dignos representantes de nuestra querida Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que están pugnando por este cargo de ministro y ministra de la Corte. Vamos a estar entrevistándolos seguramente en la sucesión de programas cada miércoles aquí por PDS Digital, conocer un poco también lo que ellos pueden de alguna manera aportar desde esta candidatura. Y bueno, vamos a hacer también el seguimiento de las audiencias públicas, que es muy importante hacer ese seguimiento, Celsa, para que la gente conozca también a los postulantes. Claro, para que conozca también qué tareas van a hacer. Sí, fundamental. Porque realmente cuando, siempre que uno entra en una institución, tiene muchos proyectos, muchas tareas y cosas nuevas que realizar y aportar sobre todo. Bueno, y hoy se llevó a cabo, te comento, doctora, la reunión extraordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que terminó hace apenas una hora realmente, en un momento histórico, porque se realizó la aprobación de la Comisión Directiva de la AMJP para la construcción de un quincho climatizado en Luque. Realmente muy interesante, ya se va a agregar a todo lo que se tiene allí. Y entonces, este, es algo muy beneficioso para nuestros socios y socias. En su sesión extraordinaria, ah, ya está el doctor. Bueno, entonces, muy buenas tardes, doctor Ángel Coen, presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales. ¿Cómo está usted? Hola. Hola, doctor. Muy buenas tardes. Te escuchamos. No nos está escuchando. Bueno, estamos con el audio, Candela. A ver, el que está dirigiendo el programa nuestro, estamos en un día muy, muy, este... Histórico, doctor. Muy contentos porque... Sí. Hola. Hola, sí. Sí, te estamos escuchando, doctor. Estamos muy contentos, fundamentalmente, porque hemos tenido una reunión que yo lo catalogo de histórica como consecuencia de que estamos tratando de mejorar toda la infraestructura que tenemos en la quinta y hemos tenido la aprobación plena de la comisión directiva hoy. Gracias a la predisposición de la comisión directiva, en el sentido de que vamos a construir un salón multijusto. Va a ser un... Vamos a construir un salón multijusto para todos que integramos la Asociación de Magistrados Judiciales de Bahía. Acabo de terminar la sesión y estamos muy contentos por los logros y, sobre todo, las cosas por estar de acuerdo en... Qué bueno, doctor, realmente. Un saludo, doctor, aquí desde Estudios. Te extrañamos, pero bueno, ya nos vas a acompañar nuevamente. Lo estás haciendo vía telefónica y es muy significativo este día, realmente. Un día histórico. Un día histórico. 5 de abril arrancamos, realmente, con este gran proyecto que es de beneficio para todos los consocios y sus diferentes familias, ¿verdad? Es importante y digno de destacar eso. Claro, y los socios y socias ya, de hecho, cuentan con una flamante quinta que tiene todos sus servicios para los asociados. Tiene bungalows, cancha de volei, cancha de fútbol, moderna, piscina y una vegetación exuberante para disfrutar de la naturaleza todo el año. Así es, doctor, ¿verdad? La simulación es un poco muy bajo, pero de todas maneras ya transmití una decisión trascendental para el cortorreño que me hizo recordar un poco cuando adquirimos por primera vez el previo allá de Luqui. Sí, ¿eso en qué año fue, doctor? ¿En qué año fue eso? Sí, fue en el 2011. Sí. En el 2009, cuando contra viento y marea hemos apostado por este emprendimiento que hoy es toda una realidad. Y por sobre todas las cosas que la gente está conjugando el verbo de la comunión de ideas, que es fundamental para que un gremio vaya adelante. Así como también se va adelante en nuestro programa del radar de la MJP, para algunos habrá sido una utopía, pero hoy es una realidad. Y por sobre todas las cosas que se están cumpliendo este proyecto que queríamos que todos participen. En este momento, Elvira está representando a los jueces de paz, así como también los ejesores cuando tienen su espacio, y también los fiscales que oportunamente nos van a sorprender en la parte que están preparando un capítulo especial para el programa del radar de la MJP. Así es, doctor. Muchísimas gracias por tus palabras, por la participación. Dentro de un rato va a estar con nosotros también aquí en Estudios la doctora Lourdes Piñeiro. Vamos a hablar también sobre algunos trabajos y algunos reconocimientos que ha recibido. Y bueno, un placer escucharte, querido presidente. Celsa, vamos a liberar al doctor. Gracias, doctor. Y que gane tu club. Vamos a ver, ojalá que sea... El mejor que gane. Que sea un encuentro en donde se exprime la correalidad por sobre todas las cosas. Sí. Y que salga todo bien. Y felicidades por la manera que están dirigiendo el programa. Saludo ahí también a Candela, que siempre nos ayuda. Sí. Y a su director, Marco Benítez, que... Sí, acá ya nos comprometieron. Ya estamos casi a un año, tenemos que prepararnos el festejo de un año de la MJP. Sí, doctor. Y acá ya nos comprometieron también el día del periodista, que tenemos que... Justo acá es martes, así que ya tenemos que estar con un brindis acá, doctor. Sí. Veintiséis de abril. El día del cumpleaños del director Marco Benítez. Sí, justamente. Y suerte voy a él. Bueno, doctor, encantada. Sigan, 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 informando a los socios que en toda la República ya se están prendiendo de manera casi automática los martes. Así es, doctor. Nuestro espacio en PDC digital. Y también le quiero contar que en el exterior también tiene repercusión nuestro programa porque queda grabado en nuestro canal de YouTube y estuve la posibilidad de comunicarme con los compañeros de la Federación Latinoamericana de Magistrados que, de una u otra forma, también saben lo que hacemos acá en Paraguay a nivel gremial. Sí, doctor. Así es. Enseguidita vamos a leer todo lo que refiere al Observatorio de Medios. Y, doctor, antes de irte, si nos podés comentar también la asamblea que va a realizarse el veintinueve, tengo entendido. El veintinueve de... No es asamblea. El veintinueve de mayo a uno de junio. No, la asamblea de la FLAM. Y la asamblea de la AMJP. No, la asamblea de la AMJP es de rendición de cuentas. Sí. Y aprovecho la oportunidad para decirles que eso lo hacemos cada año en términos del año de mandato. Todavía viene este para informar a los socios de la manera que estamos utilizando los bienes de la asociación y las cosas que estamos haciendo con el dinero que ellos aportan. Sí, sí. Será el viernes veintinueve de abril. Y ya le invitamos a todos a ver que participen ya en forma virtual o en forma presencial. Así es, doctor. Te dejamos. Muchas gracias por este contacto. Gracias, gracias. Gracias y adelante. Bueno, estuvimos en contacto con el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el doctor Ángel Aníbal Coene. Muy grato realmente escucharlo y bueno, comentando un poco todas las actividades, Elsa, de nuestra asociación. Sí, y él estaba muy emocionado realmente hoy porque, como le decía, doctora, esta histórica aprobación de la comisión directiva para la construcción de un salón climatizado totalmente acorde a la tecnología de vanguardia para la realización de eventos sociales y que albergará a más de trescientas personas. Sí, eso va a ser realmente muy beneficioso. En la quinta de lunes. Bueno, ¿qué te parece, Candela, si nos vamos a una breve, pero breve pausa? Ya pasaron treinta y ocho minutos de las dieciséis. La temperatura sigue de veintiséis grados. Se mantiene, sí, veintiséis grados y bueno, bastante agradable, sí, pero realmente tenemos que saber que las precipitaciones van a persistir hasta el día domingo, según el informe de meteorología. Está prohibido llevar paraguas, así que si alguien trae paraguas al estadio, se lo van a requisar. Y te quiero contar, doctora, que la Policía Nacional, en una cantidad de cien, van a tener una camarita acá en el pecho, que es una innovación tecnológica. Estaban contentos hoy los efectivos policiales. Qué bueno. Porque van a estar controlando todo lo que tiene que ver con el transcurrir de este partido, de esta copa. Sí, de esta fiesta. Esta fiesta del fútbol que ya inicia a las dieciocho. Bueno, ya nos vamos entonces a una breve pausa, Candela. Pasaron cuarenta y seis minutos de las dieciséis horas. Esto es el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Ya estamos con nuestra invitada especial, doctora. Por favor, alfombra roja para la doctora. Así es, claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. Quiero presentarle aquí a mi querida colega, la doctora Lourdes Piñeiro. Ella es jueza de paz de Santísima Trinidad del tercer turno, quien nos va a acompañar en esta ocasión aquí por la programación de PDS Digital. Y vamos a hablar un poco temas varios, pero por sobre todas las cosas, Elsa, audiencia también, y doctora querida. Vamos a hablar sobre estas guías para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción en Paraguay. Este es un reconocimiento que se dio justamente en el marco de una colaboración nacional e internacional en la cual nuestra querida colega, la doctora Lourdes, ha recibido ese reconocimiento. Y qué importante que es siempre destacar siempre las cosas buenas que se hacen, porque de hecho ya estamos acostumbrados al día a día de todo lo malo, de todo lo que se hace mal. Pura noticia. Pero qué bueno que es siempre que dentro del gremio, tanto de lo que es nuestra asociación de magistrados de la justicia de paz y también la asociación de magistrados judiciales, podamos comentar cosas positivas, cosas que construyen y que benefician a todos nuestros asociados. Y bueno, en este caso vamos a hablar con la doctora Lourdes sobre este reconocimiento. Nos va a comentar un poquitito cómo surgió esto. Sí, doctora. Y sobre todo ella está en Ceballos Cue, como decíamos, una zona muy conflictiva. Después también vamos a ir hablando de todos los casos que se suceden seguramente a día a día allí, ¿verdad, doctora? A día a día. Bienvenida. Bienvenida, doctora Lourdes. Qué gusto. Buenas tardes a todos, a los colegas, a los que están escuchando y viéndonos. Así mismo. Le agradezco que me hayan invitado, ¿verdad? Siento nostalgia por este lugar porque teníamos un programa de radio hasta el año pasado. Sí, con la doctora Lili, Liliana Visto, y bueno, la doctora Natalia. Bueno, enviamos saludos también a todos los queridos colegas. Y ahí le voy a interrumpir, doctora, porque este espacio, el radar de la AMJP, es para todos ustedes, para los socios, para las socias, de todas las circuncriciones judiciales, para que vengan aquí, le damos su espacio de dos horas, de una hora, de media hora, lo que dispongan para que puedan difundir todo lo que, porque realmente hay mucha tarea, hay mucho trabajo que no se sabe, no se ve, no se escucha. Entonces, acá este espacio tenemos para todos los socios y las socias de la AMJP. De todos los fueros. Sí, de todos. De un inquietud o algún emprendimiento que se está haciendo. Claro. Bueno, nosotros participamos, voy a contarles que hoy accedí, ¿verdad? Sí. A la guía para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción de banderías políticas, de sexo, edad, todas las personas vulnerables. Qué bueno, doctora Lourdes, excelente. Y esto hicieron, hicieron tres consultoras internacionales que vinieron al país, o sea, no vinieron al país, digo, hicimos un curso virtual, ¿verdad? Claro, porque creo que fue en plena... Hace dos años. Creo que fue al inicio más o menos de la pandemia, para contar un poco a la gente que nos está siguiendo por PDS, esto creo que se inició ya en la pandemia. 2020. 2020. 2020, o sea, en plena pandemia. Sí, un curso donde ellos hicieron una reunión de, no sé si tuvimos los 300 magistrados de distintos fueros, y vinieron a nos... o sea, tuvimos que hablar, contar nuestra realidad, ¿verdad? Claro. Y así se impregnó toda nuestra realidad y qué es lo que falta hacer en una guía para garantizar el acceso en un libro, ¿verdad? Claro, es interesantísimo. Entonces, tenemos que hablar un poco de los que colaboraron los ministros de la Corte. Eso es importante destacar. Que son Miguel de Jesús Ramírez Candia, como el encargado de la Secretaría de Género del Poder Judicial, y su excelencia María Colorina Llanes Ocampos, que es ministra de la Corte, Justicia, integrante de la Sala Penal. Y tuvieron magistrados y juezas que colaboraron. También no podemos dejar de mencionar a la doctora Silvia López Zafi, a Camila Estejer Cubilla y Yamile González, el área de Sociología, y Gabriel Paiva González, el área de Apoyo, y varias personas más. También organismos internacionales que colaboraron en la parte técnica y financiera. Así es. También es importante destacar que hubo también un colega juez de paz, el doctor Miguel Ángel Pereira, que es de Ñembu, también le enviamos un cordial saludo. Sí, un saludo especial le enviamos también. Y, por supuesto, también a la jueza Liz Natalia Lobo Ruiz Díaz, ella es jueza de paz de Carahuatal. Sí, sí, Carahuatal. Bueno, entonces le enviamos también un saludo, que también estuvieron trabajando, al igual que ti, doctora, ¿verdad? Y muchos colegas, por supuesto, que es importante sumar en esta ardua tarea de impartir justicia desde las bases, que en este caso son la justicia de paz. Bueno, entonces es muy importante este reconocimiento, doctora Lourdes, del trabajo que se estaba siguiendo y llevando a cabo. Lo que quería resaltar es, en la introducción de este libro, dice que la consultoría estaba orientada al desarrollo de dos fases. La primera, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el poder judicial paraguayo relativo al estado de la aplicación del principio de igualdad y no discriminación de género, como base para su fortalecimiento integral, incluidas las decisiones judiciales. Segunda, encaminada, la segunda fase, encaminada a la construcción de una herramienta pedagógica para la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en las resoluciones judiciales, especialmente en las sentencias, con el fin de fortalecer el acceso de la justicia paraguaya a todas las personas sin distinción, especialmente a las mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad. Para la segunda fase, lo que ellos proponen, hacer una capacitación y sensibilización de estas herramientas. O sea, con base a derechos humanos fundamentales. Muy bueno, sí, excelente, doctora. O sea, la humanización de la justicia, eso es lo que trae, lo que está buscando. Sobre todo, doctora, lo que tiene que ver con lo que usted decía, las condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? De las mujeres que realmente... Mujeres, niños, adultos mayores. Adultos mayores. Todos los días escuchamos casos lamentables realmente. Sí, lamentables, de que hijos están despojándole de sus casas a sus padres. Sí. Y de repente tenemos... Hay que tener cuidado con el tema de las exclusiones del hogar. Sí. Porque el fondo de la cuestión es quedarse con la casa. Así no es. No es que prejuzgamos antes, sino que los jueces de paz ya también somos un poco de psicólogos. ¿Y cuáles serían los casos, doctora? ¿La droga? ¿La separación? No, 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 la ambición, la ambición, la ambición de quedarse, se pelean con otros hijos, la ambición de quedarse con la casa, sabiendo bien que es la línea sucesoria la solución, ¿verdad? Pero en vida ya están haciendo que se haga insostenible la relación entre padre e hijo. Inclusive hay personas que ya están en cama con alguna discapacidad y se están peleando los hijos alrededor de eso. sin importar la vida de sus padres. Gracias. Y eso ocurre en vida y después, imagínate lo que es después de la muerte. Después de la muerte es realmente de terror los casos. Se separan los hermanos, las hermanas. Alarmante también el nivel, Celsa y doctora, el porcentaje de personas adultas mayores que acuden a los juzgados de paz. A hacer las denuncias en contra de sus propios hijos. Qué triste eso. Y eso se reviste todo. Yo digo siempre, de verdad, coincidimos con la doctora Lourdes, a veces se disfraza la violencia. No es que no exista violencia. El problema muchas veces es que el interés es patrimonial y existe tensión, fricciones dentro de lo que es la convivencia. Pero no, es la manera de resolver un conflicto porque la exclusión siempre tiene una vigencia mínima. No podés otorgar medidas de exclusión eternamente. El trasfondo siempre es de índole patrimonial y tiene que ponerse de acuerdo también entre los familiares. Para algunos profesionales abogados es más fácil pedir una exclusión que hacer un juicio de desaludamiento. De sucesión. O también de sucesión. Sí. Esa es una realidad. Pero el juez se percata. Por supuesto, en la experiencia, el día a día también. Y también tenemos que mencionar, cabe resaltar, ya que tocaste el caso, ¿verdad? De... Nosotros trabajamos también con algunas oficinas interdisciplinarias que nos ayudan a ver un poquitito más allá de lo que es nuestra función. Por ejemplo, existe la oficina de adultos mayores dependientes del Ministerio de Salud Pública. Que envían a asistentes sociales que van y verifican cuál es la condición de ese adulto mayor. Entrevistan, ven también su medio ambiente, cómo están viviendo, cómo están de alguna manera siendo sostenidos, ¿verdad? Y eso a nosotros nos grafica cuál es la realidad. Porque es imposible poder constituirse en todos los casos. Porque, por supuesto, con la ampliación de funciones dentro de la Judicatura de Paz, es importante mencionar que no solamente tenemos violencia, ¿verdad? Tenemos muchísimos juicios civiles, laborales, tenemos las autorizaciones para viajar, que ahora se está tornando nuevamente en la época de viajes por la Semana Santa, que se aproxima aquí a ocho días, ya inicia todo otra vez, y para nosotros también es muy delicada la función, porque tenemos que analizar, entrevistar. Entonces, es importante destacar estas oficinas interdisciplinarias, también del Poder Judicial, las oficinas de psicología forense, psiquiatría, que nos ayudan también con sus dictámenes a poder también tener un panorama un poco más claro de todo lo que es esa realidad de esa persona, ¿verdad? Porque cuando la persona acude al juzgado de paz, Elsa, doctora, ¿verdad? Lourdes, sabemos, es su problema, es su angustia. Por más que parezca a lo mejor algo que no es tan importante, pero es su problema. Va a buscar un poco de alivio, ¿verdad? Buscando una solución, buscando una respuesta efectiva. Entonces, esa es la diferencia que existe con las otras instancias, que el juzgado de paz siempre está ahí en el día a día con los problemas de barrios, de las comunidades, más bien en el interior, ¿verdad? Y aquí en área central, capital, bueno, estamos un poco más provisto de un revestimiento, vamos a decir, de un revestimiento un poco más formal, pero siempre estamos ayudando a la comunidad, otorgando todas las medidas que hacen con salvar la vida. Muy bien. Doctora, justamente ahondando un poco, ¿cuáles son los casos, digamos, mayores que encuentran ustedes cuando van, sobre todo, a una comunidad carenciada, digamos? Y la droga, eso justamente mencionaste, ese es un flagelo, y yo más que nada siempre digo, yo creo que es una cuestión de políticas de Estado también. El juez de paz no puede resolver lo que el Estado debería hacerlo. En este caso, nosotros formamos parte del tercer poder, que es el de otorgar una medida precautoria, una medida de protección. De urgencia. Pero no podemos, por supuesto, resolver una cuestión que el Estado debería organizarse a través, seguramente, de algún centro de asistencia. Claro, justamente, doctora, ¿por qué no tenemos? No, no existe casi. Con la exclusión del hogar de ese hijo, de ese marido, algún familiar, no se soluciona el problema. Porque lo que está haciendo es que esa persona vaya a la calle y, bueno, roba un celular o no sé, de alguna manera tiene que obtener una supervivencia. En esos casos, la mayoría, la mayoría de las personas, los padres, sean adultos mayores, da pena ver en los juzgados que vienen a pedir justicia, que ya no saben más qué hacer con su hijo adulto. Estamos hablando de gente de 45, 50 años, que no está teniendo ya la solución y ya los padres no son tan buenos como para soportar. Y la única solución que tiene el juez de paz es hacer la exclusión del hogar. Posteriormente podríamos ver algún tratamiento, pero también, ¿qué pasa? El Ejecutivo, el Ministerio de Salud, no tiene condiciones de averlar a gente que está enviándose desde la... Yo no le puedo ordenar a un director, como el doctor Fresco, por ejemplo. Le puedo ordenar en el centro de adicciones. Pero, ¿qué me va a decir el doctor Fresco? Yo le envío un oficio y le voy a decir, ordénese que le ubique a este paciente en su sala de rehabilitación. Pero, ¿qué pasa? Ahí solamente hay, creo que, para 200 o para 20 pacientes. Está saturado de pacientes. 20 pacientes adultos y 20 pacientes niños, ¿verdad? Porque hay niños con adicción también. Claro, y el doctor le va a decir, doctora, no sé qué hacer, no tengo lugar. No tengo lugar, anótese en una lista donde están 200, 300 personas. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es que es peligroso, violento, y ya constituye un peligro dentro de la propia casa, entonces tenemos que otorgar las medidas de exclusión y prohibición de asentamiento. Pero le estamos dando a una persona, le estamos aplicando a una persona enferma. Porque es enfermo el que padece de una adicción. Y que él, no sé si entenderá o no entenderá la exclusión. Pero, ¿qué? A la noche llega y vuelve a querer ingresar a la casa. Claro, sí. A la casa. Y es un tormento que vive el seno familiar. Entonces, la solución tiene que ser institucional. Política de Estado, claro. Pero sentarnos todos en una mesa. Y dialogar y trabajar. Y dialogar y trabajar conjuntamente. También con la fiscalía. Porque hay personas peligrosas y que la fiscalía tiene su proceso, ¿verdad? No, es que puede aprenderle rápidamente, excepto en flagrancia, para tomar medidas contra esa persona. No, es así nomás. Tiene que tener elementos probatorios. Los índices de este problema de adicción, Celsa, son cada vez alarmantes. Y en nuestra zona. Y más en la zona de Trinidad. Bueno, es verdad que hoy ya podemos decir que no solamente... En todos los barrios. En todos los barrios de Asunción. Están los microstraficantes, los chicos, personas adultas también que consumen. Y que, bueno, de alguna manera desestabiliza esa paz o la armonía familiar. Y que eso se transforma después en un problema social. Porque la gente tiene que, de alguna manera, ir a vender una plantera o algo de la casa para poder comprar su droga. Porque es una enfermedad. Y yo creo que tendrían que, de alguna manera, los sectores, ¿verdad? Encargados de esto, ¿verdad? Establecer políticas de Estado que se dediquen específicamente a trabajar esta área que está tan, tan olvidada. Y crear centros. Tan olvidada. Tenemos que crear centros, más centros de... De control de adicciones. Claro, porque tenemos un centro de adicciones que está sobre la avenida Venezuela. Y luego con el doctor Fresco está colapsado. Ese lugar es... No hay otro lugar prácticamente. Ese lugar prácticamente... Están los privados, pero los privados no pueden acceder. Si no tienen recursos, por supuesto, eso queda totalmente otra vez en nada. Entonces, cada vez surgen los problemas de violencia por los temas de adicción, como estamos mencionando. Que es una problemática también. Es una arista muy importante que no debemos de olvidar. Los adultos mayores, los hijos con problemas de adicción. Y también, por supuesto, la mujer que es víctima también de la violencia en todos sus... De celos. ...sus formas que podemos destacar, ¿verdad? Y también está apareciendo ahora, tratando de disfrazar como violencia. Pero a veces nosotros tenemos que dar una medida porque también hay discusiones. Sí. De que, por ejemplo, son parejas que no tienen mucha estabilidad, ¿verdad? Y se les otorgó una vivienda, por ejemplo, ¿verdad? Una vivienda que todavía no se pagó. Estamos hablando del Complejo San Francisco. Ah, sí. Esa es tu zona, la otra. Y aparecen, bueno, ya la relación ya no va. Hay discusiones. Pareja joven. Estamos hablando de pareja joven. Los dos suscriptos en la... Ahora en el Ministerio de la Vivienda, MUT, ¿verdad? Sena Vita Dante. Sí. Y uno no le aguanta al otro, entonces viene al juzgado y dice, él es violento conmigo, yo quiero que salga. Pero lo único que está ella buscando, que yo me percaté, está buscando el desalojo. Disfrazado de una violencia. Sí. Y te solicita una exclusión porque saben perfectamente cómo funciona la exclusión. Claro, de forma inmediata tiene que ser. Sí, en forma inmediata, entonces, ella así ya se deshace de su pareja. Claro, y el hombre que también no quiere dejar. Y el otro no quiere salir, entonces comienza la discusión y tenemos que dar la medida, pero yo no doy la medida que ella está buscando, porque perfectamente sé de que es, que la disputa es por la casa. Y hay muchos casos de eso, doctora. Sí, muchísimo. Entonces doy una prohibición de maltrato y comunico, ahora comunico al MUT para que se abra un sumario, ¿verdad? Y eso fue, parece que fue uno los... Un detonante. No, 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 no. Eso fue la forma de que en mi juzgado, al menos en mi turno, aparezcan menos personas con esos casos de ese barrio. Bueno, quiero aprovechar, disculpame, doctora, pero la gente está constantemente, por supuesto, también en comunicación. Se renueva la audiencia, ¿verdad? Sí, se renueva, están de alguna manera también interactuando a través de las redes, PDS Digital. Quiero enviar un saludo a todos los colegas de la Asociación de Magistrados de la Justicia de Paz que nos siguen. También al doctor Blas Figueredo, juez de paz de Capiatá, la doctora Sally Carvajal, también de Villa Oliva, a la doctora Liliana de Bristos, del juzgado de San Roque. A nuestro presidente también un saludo especial al doctor Robert Benítez, juez de paz de Casa Pá, que también nos está siguiendo. Está conectado. Está conectado, la doctora Lourdes, bueno, por supuesto, aquí está, nos acompaña, Piñeiro, y la doctora Gloria Machuca, que es tu colega también ahí de la zona. Sí, que sabe la problemática del... Sí, ella también, ¿verdad? De Santísima Trinidad, el segundo turno, están conectadísimos. Así que enviamos un saludo especial a todos los colegas. Un saludo a la zona de S. Bayocué. Sí, por supuesto. Tenemos una zona de alta criminalidad que es el distrito de Trinidad. O sea que los tres juzgados estamos colapsados con muchos expedientes. Está el doctor Peña también, enviamos saludos. Y también los fiscales, las barriales, también estamos con mucho trabajo. Alta criminalidad, qué fuerte suena eso, doctora. Sí, de alta criminalidad. Estamos hablando de Trinidad. Más o menos, ¿qué zona sería? Y bueno, cuando estamos de turno, somos tres juzgados. Voy a comenzar diciendo que el Poder Judicial instaló tres juzgados debido a espacios, a zonas conflictivas. Que el juzgado del primer turno, a cargo de la doctora Gloria Machuca, está con su zona. Es toda tablada, toda tablada y parte de Trinidad cuando está dentro, parte de Trinidad. El juzgado del segundo turno, como siempre le digo, le toca la zona chuchi, pero conflictiva. Y esa zona que usted dice, doctora, sale, todas, tengo entendido, porque yo voy por la costanera de Carrocalonzo donde vivo. Y esa zona también, justamente la costanera, no, hay luz a la noche y realmente es peligroso. Sí, 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 para la fiscalía hay muchos delitos, ¿verdad? Muchos robos. Y la adicción es tremenda. Es tremenda, no sé cómo estarán haciendo. Si es que están todos con prisión preventiva o le tienen que dar medidas únicamente porque son personas. ¿Qué hacen con los jóvenes que están en la droga? ¿Qué planes se puede, digamos, recomendar? Sabemos que estábamos hablando de una alta debilidad en la fortaleza de eso, ¿verdad? Pero, ¿qué se puede hacer? Y acá tenemos que hablar con las instituciones como la Sena, hacer intervenciones. Porque ahí hay venta y la venta hay que bloquear, que es imposible casi, ¿verdad? Pero hay que perseguir los focos donde hacen las fumatas y quién distribuye. Porque en cada barrio hay gente que distribuye, dos o tres personas. A mí me vienen a contar, mire, doctora, mi hijo compra de tal parte. El tema que a la hora que yo pueda llamar a la Sena para la intervención o dar la información, la persona retrocede. Y los vecinos tienen temor también, doctora, para denunciar. Sí, o si no, vienen a contar a mí, pero lo que pasa es que yo no puedo accionar si no tengo la información que me está dando la persona afectada, ¿verdad? O que es su hijo que está afectado, ¿verdad? Y debería intervenir el Ministerio Público de Oficio, ¿verdad? Debería hacer una muy buena intervención en el tema del tráfico de drogas, de microtráfico. Hay algún dato estadístico más o menos ahí en esa zona, otra vez. ¿Cuántos jóvenes estarían, digamos, afectados en este mundo de la droga? Realmente no tenemos nunca, pedimos, sí. Porque recordemos que en esas zonas también están las instituciones educativas. Sí, y te da pena porque hay familias destruidas. Totalmente, desmembradas. Todos sus hijos o están en la cárcel o están... En la calle. Tres o cuatro hijos que son adictos a la droga. O sea, tiene una familia desmembrada y no sabe qué hacer. Te vienen a pedir medidas. Mira, me viene, me lleva mi olla, me lleva, me roba, no sé qué hacer. Claro. Sí, y te da pena. Y te apareciera como algo normal, ¿verdad? Normal, sí, como si fuera así. Pero que no debería ser. Claro, uno normaliza lo que está realmente mal. Porque como bien dijimos, todo parte también de la educación, ¿verdad? De todo. Pero también de las instituciones. Y sería bueno que haya un compromiso por todo, de todos los estamentos, de poder hacer también un trabajo en conjunto. Porque si bien es cierto, los juzgados de paz de toda esa área, hace su mayor esfuerzo de dar una respuesta efectiva, así como también el Ministerio Público. También la Policía Nacional, la Senat, las instituciones educativas, también de alguna manera haciendo charlas, involucrarle a la comunidad. Ahora que, por supuesto, los chicos volvieron al colegio. Qué importante es, ¿verdad? De alguna manera que todos nos involucremos en este daño de la droga. Porque cómo empieza un chico a consumir. Cómo empieza un chico a caer en el tema de la venta. O sea, es toda una estructura organizada. Pero hay que combatir el microtráfico en los barrios. Porque ellos saben y las personas también saben quiénes distribuyen. Sobre todo las prevenciones. Por eso. Porque el último caso, ¿verdad? Que fue de público conocimiento y que están ya procesados. Eso fue en una facultad. Sí. ¿Verdad? Ahora la distribución en los colegios es lo que no sabemos. Eso habría que hacer. Eso es lo que se estaría haciendo. Eso es lo que se estaría haciendo. Y de otro grupo. Claro. Por eso es que es importante que haya un compromiso de parte de todos. ¿Verdad? De todas las instituciones. De nuestras instituciones. Porque, como yo digo, el Poder Judicial. El Poder Judicial da una respuesta efectiva dentro de lo que dispone. Con todos los medios. De lo que es nuestra función. Y de lo que es nuestra función como juez de paz. El juez de paz no puede solucionar una cuestión que, como bien lo vuelvo a reiterar, es una cuestión de políticas de Estado. Se tiene que establecer. Hacer una mesa interinstitucional. En donde vos, de alguna manera, trabajando con ese centro, vos puedas ordenar la internación de esa persona. Por supuesto, hay que entender también que tiene que ser de manera voluntaria. ¿Verdad? Pero una persona que es enferma y que de alguna manera puede atentar contra un integrante de la familia, es porque ya no está midiendo. No tiene esa conciencia de lo que está haciendo. Entonces, hay que atacar ahí. Hay que atacar la prevención. La educación, la prevención. La prevención. Y, por supuesto, también que exista un centro donde uno pueda acudir a hacer los diferentes. De acuerdo al grado de adicción, ¿verdad? Están las personas que están iniciando. Sí, sí. Y que yo creo que va a ser un poco más fácil o va a tener un poco menos trabajo, para no decirlo fácil, poder sacarle de ese vicio. Están las personas que ya años están y que ya están, de alguna manera, con problemas neurológicos. Sí, porque es un proceso largo. Es un proceso muy largo. Te curas mañana. Y es una cuestión que hay que también tener en cuenta que tiene que ser voluntario. Es lo mismo que la adicción con relación al abuso en exceso del consumo de bebidas alcohólicas. Las personas que acuden a veces, esa es una realidad también, doctora Lourdes y Selsa. Sí, también. De que mucha gente te dice, mi marido o mi pareja es excelente, pero toma y se descontrola, se transforma. Y trata de alguna manera también de llenar con el alcohol, ahora se olvida los problemas, no sé cuál ha de ser, digo yo, el efecto que surge es lo que yo considero. Y también hacer un seguimiento de esa abstinencia, por llamarlo así, o puedes prohibirle el abuso. O sea, la terapia tendría que ser el vira de toda la familia. Por eso. No es solamente el muchacho que tiene que rehabilitarse. Claro, pero también hay problemas con el alcohol, a eso es lo que voy, que muchas veces no es droga, pero es alcohol. Una persona alcohólica, o sea, hay una persona que tiene problemas con el alcohol, que no controla sus impulsos y puede llegar a cometer una desgracia en la familia. Sí. Claro, porque en este caso, como dice la doctora... Y es una realidad, ¿no? No podemos decir, no, eso no pasa en todos los niveles. Debe involucrarse a toda la familia. Todo, a todos, sí. Bueno, nos están enviando saludos especiales. No sé si, doctora, vos leíste ya. Sí, estoy leíste. Elvio Benítez. Sí. Buenas tardes, excelente la programación. Saludo a la doctora Elvira y Lourdes desde Puerto Casado, Alto Paraguay. Él es nuestro fan siempre. Así que, mi amor, un saludo especial. Sí. A la doctora Elsa Elisabeido Llaga también, Liz Cañete, la doctora Liz Cañete, Sally Carvajal, Julia Noemí Martínez, también dice, excelente el programa. A la colega doctora Yumi, a la doctora Elvira Franco. Un saludo. Así que, realmente... Se me dice Yumi. Sí, Lourdes Yumi Piñeiro, es conocido así. Saludo a todos los colegas que nos siguen, realmente. Somos una gran familia y es importante porque estamos todos involucrados en todo lo que es el proceso de impartir justicia. Desde los niveles, desde la justicia de paz, ministerio público, defensoría, juzgado de garantías, tribunales, ya sea niñez, todo lo que hace a ese impartir justicia realmente es una tarea no fácil, pero, por supuesto, lo hacemos con responsabilidad, solvencia. Y, bueno, va, por supuesto, un reconocimiento a todos los integrantes de esta familia, de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, ¿verdad? Así es, mi querida Celsa. Tengo una consultita, antes de ir a la pausa, a ver a Candela, vamos a irnos a una pausa. ¿Cuentan con los recursos, digamos, presupuestos, recursos financieros necesarios para realmente hacer esta tarea que cuesta muchísimo en las zonas carenciadas, doctora? No, no tenemos recursos nosotros, pero sí el Poder Judicial nos dota de funcionarios, pero mínimamente. ¿Siempre falta? Los funcionarios siempre faltan, lo que necesitamos es dactilógrafos. De repente más personas que en recepción, ¿verdad? Dactilógrafos son los que nos cargan para hacer las resoluciones. Eso es lo que más necesitamos porque el juez, bueno, puede estar en todo. Tiene que estar haciendo resoluciones, ¿verdad? Impartiendo justicia, haciendo resoluciones, pero necesitamos que los funcionarios sean capaces también. Estén con capacidad, profesionalismo y eso cuesta un poquitito. Yo no me puedo quejar porque ahora realmente tengo un buen grupo de funcionarios y tuve que hacer una oficina de violencia porque anteriormente estaba en un juzgado pequeño. O sea, se creó una oficina. Sí, yo tuve que crear una oficina de violencia y tengo en la parte de atrás, ya prácticamente en las últimas habitaciones, de manera que el justiciable entre por el costado y vaya a explicar su problema a un grupo de funcionarios que tengo ahí, donde está una señora, esta Mirta, la que confecciona el formulario de denuncia y después pasa ya con la doctora, que son dos abogados, que tengo que ella directamente ya les da la medida, se le entrega la denuncia y ya confecciona el expediente. ¿Y se le hace el seguimiento también? Y se le hace, yo hago los seguimientos porque yo doy la directiva en el sentido... Claro, porque eso es lo más importante, hacer el seguimiento. Sí, a pesar de que saben y doy yo el seguimiento a qué necesita el expediente. Alguna información que tengo que preguntar, tengo que oficiar a Medicina Forense, que le atienda el psiquiatra, el psicólogo cuando veo que realmente es una persona víctima de violencia. Hay gente que simula muy bien. Entonces yo en una entrevista luego ya me doy cuenta de cuál es su intención. Ya le cico lo gasto. Sí, no, 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 yo soy muy... Realmente... Y dos que tengo conocimientos porque estuve en Fiscalía, ¿verdad? Y en la última unidad penal donde estuve fue en Ceballos Cuebra, que estuve cuatro meses y me nombraron juez de paz. Y realmente ahí tenía mucha violencia familiar, incumplimiento de vera alimentario y abuso sexual a niños. Había mucho. Porque ahí la mamá trabaja y le deja con el pariente o le deja con la vecina a su hijo. Y teníamos niños, muchos niños. Ustedes como jueces y juezas de paz se van realmente sobrecargados a sus casas, ¿verdad? Sí, yo ya no... Con toda la problemática. Realmente yo ya no tengo ganas de seguir un curso de didáctica y enseñar en la facultad, ya no. Yo realmente... Ahora estoy, sí, estoy capacitándome más adelante para ascender, ¿verdad? Cuando voy a lograrlo alguna vez, ¿verdad? Pero me capacito para tener más herramientas como resolver los casos. Tengo una especialización en Medicina Legal y Ciencia Forense que me ayuda especialmente en esos casos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que conviene hacer? ¿Cómo le ves a ella? ¿O qué documentales tengo que pedir para ver si me están mintiendo o no? Capísimo el otro del duro, realmente. No, es así nomás que ahora me pude. No, por supuesto. No, es una experiencia realmente. Estoy teniendo de una a esta parte no muchos expedientes de violencia porque filtro. Y también tengo una postura, ¿verdad? Y hay gente que no me va a convencer lo contrario. Claro, eso es importante, doctora. Entonces no vienen lo a denunciar a mi juzgado porque sabe que a mí no me va a mentir. Claro, eso también con la experiencia. Y algunas cosas meritan también violencia. Uno ve que una de las partes viene a hacer la denuncia, pero al final vos ves que hay mutua violencia. Entonces tengo que poner... No, es que yo llego a una conciliación mutua violencia y le digo, la primera que acá no desacata mi medida, entonces es la que va a ir. Voy a denunciarla ante el Ministerio Público. Porque lo que el juez de paz lo que denuncia es la infracción a la ley 1600 o la 577. Violencia contra la mujer. O la infracción a la medida, por eso es desacato. No necesitan ni preguntarle mucho. Porque uno aplica una medida y se tiene que cumplir, le guste o no. Así mismo es. Bueno, mi querida Celsa, vamos a una pequeña pausa y luego continuamos aquí por PDS Digital. Pasaron 27 minutos de las 17. Esto es el radar de la AMJP. Estábamos diciendo que acá estamos todas mujeres. Viva las mujeres. Viva las mujeres realmente. Candela, iniciando con Candela. Sí, nuestra operadora Candela, Celsa, la otra Lourdes y quien les habla es Vila Franco. Bueno, aquí desde PDS Digital. Bueno, estábamos hablando de todo lo que hace a la problemática, teniendo en cuenta un poco lo que nos estaba comentando la doctora Lourdes Piñeiro, jueza de paz de Santísima Trinidad, tercer turno, en donde estuvimos hablando de estas guías que son para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción en Paraguay. Y de eso, por supuesto, fuimos de la mano con el reconocimiento que ella recibió, al igual que los colegas que ya hemos mencionado, dentro de lo que es esta colaboración nacional e internacional, en la cual también estuvieron involucrados dos ministros de la Corte Suprema. Muy importante mencionarlos. Y bueno, todo lo que hace también a este trabajo de la Judicatura de Paz, que no es solamente violencia, es un área muy importante, muy sensible, y que debemos tener ese tino y esa sensibilidad para otorgar las medidas. Bueno, mi querida Celsa, tenemos... Cada zona tiene su problemática, como decía el otro. Así mismo es. Bueno, y tenemos también nuestro bloque de... Sí, informaciones. Informaciones y capacitación académica en el marco de este curso, Taller de Actualización y Apoyo Intensivo por Fuero, que está organizando la Secretaría de Capacitación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, en el horario de 15 a 17 horas, en la modalidad virtual Zoom. Este miércoles 6 y viernes 8 de abril, el eje temático que se abordará en el módulo 3, Niñez, Código de la Niñez y Leyes Especiales. Así que los socios y socias no olviden de agendarse, de inscribirse para este curso que es totalmente gratuito. Estará como disertante María Eugenia Jiménez de Allem, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez, y la Adolescencia de Central, y en la próxima clase estará la doctora Cintia Judith Ramírez de Melgarejo, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de Casa Paz. Así que, como les decía, totalmente gratuito. Las inscripciones serán por módulos, se registrará a través de Google Forms, pudiendo seleccionar uno o varios módulos. Les decía, dirigido a socios y socias. Más informaciones se pueden recabar llamando al 021-425-100 y al 021-422-174. Así que, interesante este curso. Enviamos un saludo especial al titular de la Secretaría de Capacitación, al doctor... Camilo. ...Mario Camilo Torres. Sí, un saludo que nos sigue también siempre por PDS Digital. Enviamos un saludo especial. Gran serrista, por cierto. Y también tenemos otra información respecto también a un curso importante de la Universidad de Bolonia. Qué interesante eso, Lourdes. ¿Le escribiste, doctora Aní? Estamos ahí en ese proceso con Lourdes. Vamos a analizar si vamos a inscribir, ¿no? Pero queremos dar a conocer cuál va a ser realmente la temática. Y todos los consorcios, por supuesto, que puedan tener esa posibilidad y acceso sería muy importante. Es una especialización y máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. La dirección académica a cargo del doctor Jorge Alejandro Amaya, el doctor Lucas Messetti, y la coordinación académica a cargo del doctor Robert Marcial González y Joel Melgarejo Allegreto. Entonces, esta especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, que ya inicia, hoy justamente inicia, y se va a realizar su lanzamiento oficial este viernes. También se va a hacer otro lanzamiento el lunes en Villarrica. Esto, por ejemplo, acredita el 50% de la carga horaria del máster de la Universidad de Bolonia. Modalidad virtual, autogestionada, y tiene seis orientaciones disponibles. Así que más informaciones pueden llamar con el doctor Joel Melgarejo al 0991-209-954 y las inscripciones con Mercedes Acosta al 0995-630-766. Así que ya están bien informados de este curso muy interesante, especialización y máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Interesante realmente. Vamos a ver si podemos participar. Esa información puede encontrarse en la página, ¿verdad? También, claro, y más información en la página de la AMJP, también más información pueden llamar al 021-425-100, ahí en la Secretaría de Capacitación de la AMJP, que está en el piso 10. También está ahí la compañera Claudia y está Martín también, así que le enviamos también un saludo especial a ellos. Tenemos una comunicación, mi querida Celsa, estamos con la doctora Miriam Cristaldo, miembro del Tribunal de Apelación Electoral de Asunción, a quien le damos la bienvenida en esta tarde de programación por PDS Digital. Muy buenas tardes, doctora Miriam. Aquí nos acompañan en estudios Celsa Pereira, de la Asociación, la doctora Lourdes Piñeiro, colega, y quien le habla, la doctora Elvira Franco. Muy buenas tardes, qué gusto escucharla. Muy buenas tardes para todas las que están ahí en el CED, y realmente un gusto también poder compartir con ustedes, que me hayan llamado y poder compartir con ustedes ese espacio. Es un espacio, doctora, de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, en la cual estamos justamente realizando las llamadas y entrevistas a todos los que, de alguna manera, a los socios que decidieron postularse para el cargo de ministro de la Corte, sí, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, perdón. En este caso queremos conocer un poquitito cuál fue su motivación. Usted, por supuesto, forma parte de esa familia del Tribunal de Justicia Electoral, y bueno, nos gustaría conocer un poquitito cuál es su idea, y bueno, digna representante también porque es mujer, entonces qué bueno tener una congénero participando de este concurso. Y queremos escucharla un poquitito, doctora Miriam. Sí, cómo no. Realmente yo me sentí motivada. Estoy en esa institución desde la hora cero, ¿verdad? Quiero mucho a mi institución porque la DINACER es un foro muy especializado en donde se combina lo jurisdiccional con lo administrativo. También sé perfectamente de que es un foro muy político porque estamos en constante trabajo con los políticos, ¿verdad? Y mi motivación principal es que hace 25 años estoy ahí. Yo ya empecé a trabajar en el área electoral en otros tiempos, inclusive antes de que la Constitución Nacional instituya la justicia electoral desde el año 90, en organizaciones no gubernamentales, y me considero que tengo todas las, o sea, las cualidades que para estar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y también soy una persona que como trabajé también en las distintas comisiones directivas que tuvo nuestra querida Asociación de Magistrados Judiciales porque ya integré la comisión directiva con el doctor, en su momento fue presidente, el doctor Bonifacio Ríos cuando era camarista. Entonces también tanto quiero yo a esa asociación que realmente estoy complacida de que me hayan llamado y también aprendí a dos cosas, ¿verdad? De que haciendo gremialismo siempre hemos trabajado por la independencia del Poder Judicial y por la carrera judicial. Entonces también por la carrera judicial y creo que me gustaría jubilarme llegando a ser ministra de la Justicia Electoral. Buenas tardes, doctora. Lourdes Piñero le saluda. Quería preguntarle exactamente si usted llegara a ser ministra de la Justicia Electoral, ¿cuáles son las acciones que usted tomaría, verdad, ante ese cargo tan importante, verdad? Y bueno, nosotros somos una institución, en primer lugar creo en las instituciones democráticas, estoy convencida que las instituciones democráticas dentro de nuestro país que fueron instaladas dentro de nuestro ordenamiento institucional por la Constitución Nacional y en este caso particular la institución en donde yo estoy, en el área donde yo estoy, en el fuero donde estoy, es una institución muy particular. porque la jurisdicción es un poco o mucha diferente a lo que es la jurisdicción, digamos, en lo penal, en lo civil, en los distintos fueros, porque nosotros tenemos la combinación de ser jurisdicción, de emanar sentencias eminentemente jurisdiccionales, sentencias eminentemente administrativas y sentencias combinadas en donde tenemos lo administrativo técnico, hablo de administrativo técnico, no administrativo en lo contencioso administrativo, de lo administrativo técnico combinado con lo jurisdiccional. Es un fuero muy especializado y con el pasar del tiempo tenemos un código electoral que ya no está de acuerdo a los tiempos y a la dinámica de lo que es actualmente el fuero electoral, de manera que una de las, de lo que haría es seguir trabajando, porque nosotros estamos trabajando ya hace más de 10 años en reformas electorales, pero como no tenemos iniciativa legal, entonces tenemos que estar apelando a la buena voluntad de los parlamentarios. Y tuvimos un mínimo y estamos trabajando en eso. Por otro lado también, es seguir también con el trabajo de la doctora Malena Huapenca, que en sus momentos se ha instalado hace más de 10 años un área de promoción de la mujer, pero que esa área no fue, no fue creciendo, quedó estancada. Y con la venida de la doctora María Elena Huapenca con Malena, eso creció y hoy día tenemos la escuela de formación política de mujeres líderes, que tiene ya una trascendencia internacional, en donde ya han pasado 3.000 mujeres, en donde ya se han recibido casi 500 mujeres. Muchas de ellas hoy día son concejales, son intendentas. Entonces también seguir con ese trabajo, seguir bregando por la excelencia de la institución. Qué bueno, qué bueno. Entonces, doctora, su proyecto, les deseo éxito entonces en sus funciones y en el cargo que anhela. Realmente, buenas tardes, doctora Celsa Pereira, te saluda. Sí, Celsa. Usted puede ser, digamos, electa en este cargo. Usted hablaba de la independencia del Poder Judicial. Justamente, ¿cuáles son los trabajos que impulsaría una vez que usted esté allí en ese cargo, doctora? Bueno, estamos, ya dije, ¿verdad?, que eso es lo principal, una reforma legal, que estamos realmente desfasados de nuestra ley electoral y seguir trabajando, ¿verdad? Pero como yo digo, esto es un trabajo conjunto. Nosotros nos basamos directamente por la normativa legal, entonces tenemos que tener un trabajo conjunto y seguir trabajando para poder hacer una reforma legal, porque nuestra ley electoral tiene 20 años y el dinamismo en lo electoral es mucho más rápido de lo que es en cualquier otro fuero. Hoy día, en nuestra, por ejemplo, te doy un ejemplo, en nuestro código electoral tenemos la normativa con respecto a la propaganda electoral, es de que es en parlante por la calle y hoy día ya no se hace ese tipo de propaganda, sino ya tenemos que mirar un poco más a lo que son las redes sociales, ¿verdad?, el fake news, etcétera, con respecto a esa situación. Por darte un ejemplo, hay muchísimas otras que también ya están desfasadas en el tiempo y eso es lo que hay que seguir realmente trabajando. Y como te dije, el área mujer también, que en el caso de que una mujer no esté en uno de los cargos del ministro, no va a tener la importancia, no le va a dar realmente lo que nosotros hacemos por nuestro propio género, ¿verdad? Sí, es cierto, doctora. Así es. Realmente. Muy loable. Y conste que hay mucho que hacer en nuestro género. Sí, así es. Pero yo considero que la doctora, de alguna manera siendo también miembro del Tribunal de Apelación y bueno, como ella bien lo describió hace rato en su relato, ella habla de que ella estuvo de la hora cero. O sea, ella conoce muy a fondo todo lo que de alguna manera fue la reforma y bueno, todo lo que tiene que ver también con el código electoral, que ya tiene 20 años. Entonces, ella conoce bien de adentro también esa problemática y todo lo que hace a la función de las elecciones. Hace poco tuvimos también las elecciones municipales, en donde tuvimos la implementación de este nuevo sistema de las urnas electrónicas, que fue todo un éxito, una innovación, y donde realmente se sintió que la gente se comportó cívicamente. Y eso gracias también a la capacitación, ya sea de los barrios, las comunidades, y eso llegó a todos los puntos estratégicos de toda la República. Y eso es el válido, el reconocimiento de cómo ellos trabajan realmente en capacitarle a las personas que van a estar en las mesas de los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Y el trabajo de adentro. O sea, se nota... Por lo menos eso es lo que yo percibo, doctora. Disculpame, Elvira Franco te saluda, también aquí. Y es tan importante ese trabajo que realizan desde la justicia electoral, porque se visibiliza en las últimas elecciones, por lo menos, en todo lo que se pudo notar y ver de las propagandas, como bien lo mencionó también, y de los nuevos desafíos que nos trae la tecnología. Entonces... Así mismo, Elvira, ¿verdad? Y realmente me siento muy complacida de que me hayas dicho esa reflexión tuya, porque normalmente somos tildados de que trabajamos cada cinco años. La gente no se imagina lo que es hacer una elección. Sí, es verdad. El trabajo de una elección, o sea, ¿para qué? Porque nosotros somos un instituto en donde trabajamos intramuros, ¿verdad? O sea, nadie ve el trabajo. No somos como otras instituciones, como por ejemplo los municipios o la municipalidad, en donde uno va viendo el trabajo día a día. Bueno, me bachean las calles, me recogen mi basura, me todan los árboles, me arreglan las plazas. Entonces, uno ve día a día. En cambio, nosotros no. Nosotros hacemos un trabajo interno, ¿verdad? Detrás de nuestras murales, dos años y medio, para que en un día, el día de las elecciones, salga bien. Así es, ¿verdad? Así mismo. Y también tenemos grandes desafíos. ¿Por qué? Porque en un principio, los órganos electorales, los órganos administradores de elecciones, fueron concebidos exclusivamente como órganos administradores de elecciones. O sea, hacer elecciones y nada más. En cambio, con el tiempo, esto fue abarcando con la constitución del Pato de San José, los derechos humanos. Al constituirse un derecho humano, el derecho a votar y elegir tus autoridades periódicamente, ya va teniendo otra connotación. Entonces, la institución tiene que ampliar sus funciones. Te di el ejemplo. Tenemos una escuela de mujeres líderes que ya hace dos años está funcionando, ¿verdad? Que es todo un desafío y toda, te digo, somos, ya trascendió a nivel internacional y fuimos también por Naciones Unidas premiadas por esa escuela. También llegamos a los jóvenes, llegamos a las escuelas, o sea, el voto de los niños para que acompañen a sus padres. O sea, que ya también la misión de la justicia electoral no es solamente hacer elecciones. Entonces, tenemos que buscar el perfeccionamiento de la institución. Es educar también. Exactamente, exactamente. Es educar. Educar, educar y educar, ¿verdad? Y también es una de las democracias, que es la participación ciudadana, que es uno de los principios, ¿verdad? De la democracia en donde uno es el pluralismo, la participación. Entonces, uno de los grandes valores democráticos, porque de Valdez sirve tener unas elecciones tremendamente democráticas si las personas electas no están practicando los valores democráticos, porque todo se sigue a las funciones, el ser humano o la persona a la que realiza y hace funcionar a las instituciones. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este contacto. Éxitos. Gracias, gracias a ustedes. Que tengan buen resto de jornada. Muchas gracias. Te informó PBS Radio TV Digital. Excelente la doctora Miriam Cristaldo, miembro del Tribunal de Apelación Electoral de Asunción. Ojalá que uno de estos martes podamos tenerle a ella también y a los otros socios también. Sí, a todos los candidatos y candidatas. Porque la AMJP está apoyando a todos los postulantes. Queremos dar a conocer también, así mismo, querida Celso, coincido contigo, es importante este espacio para que también se dé a conocer un poco lo que es el trabajo, el currículum, los años de preparación y, por sobre todas las cosas, por supuesto, que todo siempre pueda también transparentarse dentro de lo que es esta entrevista, porque ahí también vamos conociendo los perfiles de los que... Claro, sobre todo difundir. Difundir qué hacen ellos. Ella decía que hacen muchas cosas, pero no se ve realmente. Bueno, y rapidito antes, porque ya nos vamos, estamos a punto de... Sí, nos está quedando corto el tiempo. El 11 de junio es el tiempo límite para reconocimiento de partidos y movimientos políticos. Los tribunales electorales de las circunstancias electorales del país tienen tiempo hasta el 11 de junio para emitir la resolución de reconocimiento de las 33 organizaciones políticas que buscan participar en las elecciones nacionales del 2023. Este tiempo es el designado por la resolución número 108-2021 en su artículo 4, ítem 11. Me pidió el doctor Godofredo, le enviamos un saludo especial a ti. Ay, doctor Godofredo. Sí, un saludo también. Bueno, y que conste que quisimos hablar con la doctora Gloria Machuca y no nos pudo atender. Si no, ella... Queríamos tener... Queríamos poner la alfombra roja para que no nos hable. Vamos a comprometerla a traerla un día a los martes también, para que pueda comentarnos un poco sobre lo que hace la función ahí de su juzgado. Bueno, y también quería enviarle un saludo especial a la doctora Silvia López-Safi. Teníamos que también hablar con ella por el tema de la Secretaría de Género, el trabajo que están haciendo. Pero ella me explicó que justo estaba en una... Creo que en un curso hasta las 18, entonces no nos va a poder atender. Pero vamos a agendar con ella la entrevista y bueno, vamos a traerle, vamos a hablar un poco de todo lo que hace a la Secretaría de Género. Bueno, doctora, redondeando un poco ya, muy interesante lo que estuvimos hablando, el trabajo de ustedes, sobre todo en las zonas vulnerables, y llegamos a la conclusión de que hay debilidades, necesitamos fortaleza en algunos puntos. Un breve resumen ya antes de irnos, doctora. Y bueno, agradezco a la radio el haberme invitado para venir a contar la realidad. Cada juez de paso, cada zona, ciudad, departamento, tiene una realidad diferente. Un mundo aparte, ¿verdad? Una realidad diferente, pero algunas características también similares en el tema de violencia. Sí. ¿Verdad? Así es, doctora. Pero cada juez tiene su realidad. Así mismo. Así mismo. Bueno, pues te agradecemos realmente, doctora, el reconocimiento también, ¿verdad?, que has obtenido. Queríamos hablar con el doctor Miguel Ángel Pereira, pero no estamos pudiendo comunicarnos. Bueno, pero no obstante, vamos a seguir intentando. Los días martes tenemos este espacio de la Asociación de Magistrados Judiciales de la Justicia del Paraguay. Sí, recordale a nuestros socios y socias, doctora, que tenemos este espacio. Así mismo, de todos los fueros pueden llamar y pueden anticipadamente enviarnos mensaje. Me pueden enviar, por ejemplo, mensaje al 0981348006 o llamar al 021425100 en donde pueden... Agendar. Agendar. Para poder tratar algún tema específicamente. Si tienen algún evento, algún curso que promocionar, no solamente de Asunción, sino de todo el país, pueden contactarse con nosotros. Muy buena idea. Sí. Así mismo es. Y para usted también, doctora, que tiene muchos casos, que no sea la primera vez que esté acá. Vamos a invitar siempre a la doctora Lures, que siempre es la experiencia. Debo leer un informe también de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que siempre tiene informes, cortito, candela ya enseguidita, de cada país, de la situación de cada país. Bueno, felizmente Paraguay no está, quiere decir que estamos tranquilos, no hay inconvenientes porque raramente no figura el de, figura Panamá, Perú y Puerto Rico, Uruguay. Así que no figura realmente Paraguay. Pero bueno, es un observatorio de medio, doctora, de la Federación Latinoamericana, donde da los titulares de la situación de cada país. Por ejemplo, en Argentina se empieza a discutir un nuevo mapa judicial, lejos de la rosca de la política. Entonces, en Bolivia encuesta refleja reprobación de 89% a la policía y 97% para el órgano judicial. Y así las situaciones de cada país, de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala. En Guatemala, en Guatemala, donde había problemas también con la jueza, el pronunciamiento sobre la renuncia de la jueza Erika Aifan de Guatemala, que ya habíamos leído en ediciones anteriores. En ediciones anteriores, sí. ¿Salvador no tiene? El Salvador tiene, la Comisión de Derechos Humanos podría visitar el Salvador para verificar independencia judicial, que es también un tema, la independencia judicial que estuvimos hablando, un tema realmente. En México, por ejemplo, el presidente del Supremo mexicano, las mujeres están tirando el patriarcado, dice. Y bueno, y así situaciones que hacen a la justicia de cada país. Bueno, doctora, ¿qué te parece si le felicitas a los cumpleaños, nuestros socios y socias que están de cumpleaños? Ahí yo te pasé, tenés acá los nombres. Bueno, doctora, ¿cómo no? Este, acá está. Este le va a tocar. Bueno, está bien. Acá en nuestra mesa de información, bueno, vamos a saludarle al doctor Vicente Adolfo Rodríguez Barreto, él es agente fiscal del Salto del Guairá, Canindeyú, pero creo que ya está aquí por central ahora. Sí, está por asociación. Un gran amigo también, un saludo. Al fiscal también Federico Derlis Espinoza, Espínola, también fiscal adjunto de San Juan Bautista Misiones, Carlos Daviles Cano González, miembro del Tribunal de Apelación de San Pedro del Icuamandillú. San Pedro, un saludo cordial, muchas bendiciones y que pasen súper bien este día especial. Que cumplan muchos años más. Así es. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, ya estamos escuchando el brum-brum-brum. Realmente una programación atípica hoy aquí en Estudios por PDS, la grata compañía. Olimpia. Olimpia. Candela, solamente faltas tú. ¿Qué club? Ah, no, lo menos mal. Acá estamos tres olimpitas. Sí, bueno, mayoría. Pero que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor y sobre todo que no haya violencia. Sí, que no abonemos por eso. Sí, bueno. Bueno, nos reencontramos entonces el próximo martes aquí en PDS Digital Radio y TV. Y muchas gracias por sintonizarnos, por mirarnos, por escucharnos. Así que un saludo especial a todos nuestros socios y nuestras socias que estuvieron en contacto con nosotros el día de hoy. Gracias, doctora, por venir. Gracias, doctora, por acompañarme en la co-conducción. Encantadísima siempre. Bueno, un saludo especial también a nuestro presidente, el doctor Ángel Cohen, que no pudo estar hoy con nosotros. Así que nos vamos a reencontrar el próximo martes, Dios mediante. Así es. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.